Yo, Martín Rodrigo Gil, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Intendente Municipal y obrar en todo de conformidad a lo que prescriben las constituciones nacional, provincial y la Carta Orgánica Municipal, si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden. Gracias. 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 Gracias.